El Gobierno Nacional sacó un decreto, un decreto de necesidad y urgencia, el decreto 332, que viene a tratar de paliar un poco algunas situaciones que tienen que ver, bueno, obviamente con la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Hasta ahora recordemos que había tomado algunas medidas destinadas solo a un pequeño sector, que eran los monotributistas A y B, los trabajadores informales y las empleadas que trabajan en casas particulares, pero quedaba toda una inmensa mayoría que no había tenido ninguna medida. Ahora con esto, bueno, viene a tratar de ayudar a todas aquellas empresas de todo tipo, es decir, pequeños comercios, grandes, pequeñas industrias, grandes, para toda aquella actividad que tenga empleados, pocos o muchos, este decreto se le aplica, digamos. Y lo que tiene que ver en sí, bueno, son con medidas, para las empresas en sí que están trabajando y también para aquellas personas que, por ejemplo, hayan perdido su trabajo en los últimos meses y que estén cobrando la prestación por desempleo. Para quienes cobren la prestación por desempleo, lo que hace es, por lo menos ahora, mientras dure, obviamente todas estas medidas son temporales mientras dure las restricciones y la llamada cuarentena, digamos. Para quienes cobren la prestación por desempleo, prácticamente se duplica. Hoy quien cobra una prestación por desempleo suele estar cobrando entre 3.000 y 6.000 pesos. Esto va a pasar a ser entre 6.000 y 10.000, o sea, según la antigüedad y los parámetros con los que se pagan, por un lado. Y después la otra, que me parece que es lo más importante también, las medidas que afectan, como te decía, a todo aquel universo de personas que tengan empleados registrados, sea en un comercio, sea en una industria, sea en un profesional que tiene, o sea, una secretaria, es decir, todos aquellos que tengan empleados se les aplica. Y consiste básicamente en 3 o 4 medidas. Una es la prórroga de las contribuciones patronales de lo que sería marzo y abril, es decir, de las que iban a vencer en abril y mayo. Todavía no se sabe muy bien la fecha, digamos, este es el decreto madre, después, bueno, tanto el Ministerio de Trabajo como AFIP, como Jefatura de Gabinete de Ministros, van a tener que ir publicando normativas específicas sobre plazos, de qué manera se va a hacer, qué documentación van a pedir, etcétera, que seguramente saldrá en los próximos días, porque además estamos en unas fechas en las que se empiezan a liquidar los sueldos. Está bien, pero vos mencionaste prórroga, no es suspensión. En realidad, son dos medidas distintas que el decreto dice que podrían aplicarse una u otra, en principio, hay que ver qué es lo que va a decir después la normativa de AFIP, pero también prevé la suspensión, como decimos, mejor dicho, la posibilidad de que no se paguen las contribuciones patronales del mes de abril, no así del de marzo. Se habla de prórroga del de marzo y del de abril y la condonación, llamémosle o la suspensión de hasta un 95% de las contribuciones patronales de abril. Ese 95%, digamos, que los empleadores no tendrían que pagar de cargas sociales de sus empleados, serían para cualquier empleador que tenga hasta 60 empleados, sería en forma directa. Es decir, si el empleador presenta la documentación y entra en el régimen, sería en forma directa un 95% de las cargas sociales no se pagarían. Si la empresa tiene más de 60 empleados, también tiene la posibilidad de ingresar a este régimen, pero tiene que hacer primero un trámite que se llama procedimiento preventivo de crisis, digamos, que es un procedimiento que está legislado, que es normalmente el que se hace cuando las empresas van a suspender el trabajo para una porción de su personal, más del 5, 10 o el 15% según el tamaño de la empresa, donde es una negociación que se siente el sindicato, la empresa, el Ministerio de Trabajo, y donde se arma un plan, digamos, para los meses que dura este procedimiento de, bueno, que va a haber suspensiones, cómo van a ser, qué se va a hacer para salir de la situación, etc. Es decir, hasta 60 empleados sería directa esta condonación, llamémosle, del 95% de las cargas patronales de abril, más de 60 empleados primero tendrían que hacer este trámite en el Ministerio de Trabajo. Bien. Esa es una de las opciones que me parece que es muy importante. La otra sería, bueno, la de la prórroga, prórroga y plan de facilidad de pago, habla de las cargas sociales. Y la otra, y la tercera, que también para mí es central, tiene que ver con que la ANSES se haga cargo del pago de una parte de los sueldos de estos empleados. Los llaman una asignación compensatoria del salario. Hasta 100 empleados, digamos, también. Sería en forma directa. Quienes logren entrar en este sistema, digamos, que los habilite el Gobierno Nacional, la ANSES va a pagar una porción de los sueldos. En realidad, todo depende de la cantidad de empleados que tenga la empresa. Hasta 25 empleados se va a hacer cargo del 100%, si es más de 25 y hasta 60 empleados de un 75%, y si es más de 60 empleados de un 50% del sueldo. Reinterame las cifras, perdona Hernán. Hasta 25 empleados. El 100% del sueldo. Un 100% hasta más de 25 y hasta 60, un 75%, y más de 60 empleados, un 50%. Esto tiene un tope, que es el tope del valor de un salario mínimo vital y móvil que hoy ronda los 17.000 pesos. Es decir que, más allá de que el decreto diga el 100%, va a seguir teniendo este tope. Pero, de todos modos, 17.000 pesos es una parte importante de la mayoría de los sueldos, digamos, medios. Sí, sí. A eso hay que agregarle, digamos, la prórroga de las contribuciones patronales o de las cargas sociales. Exacto, a eso hay que agregarle la prórroga o suspensión, según el caso, de las contribuciones patronales. O sea, que sería un combo en el que las empresas más chicas, sobre todo los comercios más chicos, las industrias más pequeñas, aquel, no sé, pequeño responsable en cripto, monotributista que a lo mejor pide un empleado. Bueno, que, digamos, entrarían muchas personas en este grupo, se le estaría, el gobierno le estaría otorgando, o el Estado, mejor dicho, porque lo financiamos entre todos, hacerse cargo de una buena parte del sueldo y también la prórroga o suspensión, en la mayoría de los casos, si son pocos empleados, puede llegar a esa suspensión, de las cargas patronales de abril. Bien. Obviamente que, sí, no alcanza, obviamente que también fuera de esto queda otro universo de personas que no quedan alcanzados ni por las primeras medidas ni por esta, que son todos aquellos monotributistas o responsables en criptos que no tienen empleado y que no están teniendo ningún tipo de ingreso. A ese sector todavía el Estado no lo ha auxiliado de ninguna manera, esperemos que en los próximos días también se idee alguna medida, pero bueno, creo que esta es una medida muy importante y que, bueno, va a permitir alivianar o ayudar un poco a muchos empleadores, digamos. El decreto también marca cuáles son los requisitos para poder acceder en forma general, digamos, que dice que sean empresas de actividades afectadas en forma crítica, en forma crítica podemos tomar, no sé, la actividad turística, hotelera, todo lo que tenga que ver con grandes aglomeraciones de gente que obviamente no pueden directamente funcionar, o aquellas empresas que tengan una cantidad relevante de trabajadores que estén en cuarentena por ser grupo de riesgo, por cuidar familiar, por tener que quedarse ellos en su casa, o aquellos que demuestren simplemente por su facturación que tuvieron una reducción sustancial de ventas después del 20 de marzo, entre el 20 de marzo y lo que va a ser el 30 de abril en principio, digamos, porque, bueno, es lo que cubriría por ahora el decreto. Es decir que, en principio, demostrando que se produjo esa situación, los empleadores van a poder ingresar en este sistema. Como te decía, queda ahora que se fatura el gabinete de ministros, que es en quien el decreto delega esta cuestión, marque algunos indicadores, marque qué documentación va a haber que presentar, cuáles son las actividades que se van a considerar incluidas, es decir, cuál va a ser el trámite seguramente online que habrá que hacer para poder acogerse a estos beneficios. Bueno, eso todavía no está claro. Sí está clara la situación general de cómo, quiénes van a ser, quiénes van a poder ingresar y cuáles van a ser los beneficios. Un alivio para la masa de empresarios que estaba muy preocupado porque, digamos, este parate económico perjudicaba la continuidad de la producción y, por ende, sin producción no hay ingresos para las fábricas. Si no hay ingresos para las fábricas, no hay redistribución de dinero para el personal, para los salarios. Es que, bueno, hay una situación, obviamente, que es la primera y que es la de la salud y que creo que todos compartimos. Pero, bueno, también venimos de años, unos años de recesión económica. No somos una sociedad que estemos en este momento con un colchón financiero nadie, como para poder decir, o casi nadie, como para poder soportar una crisis, como por ahí pasa en otras sociedades, digamos, más desarrolladas que por ahí tienen más espalda. No es el caso de nuestro país. Y claramente están todos los, desde un pequeño comerciante hasta un empresario mediano, están todos preocupados porque la cadena de pagos está cortada, la producción en muchos casos está cortada, o la venta. Es toda una serie de circunstancias. Hay que pagar los sueldos. Por eso te digo que, sí, esto es un alivio para un sector muy importante, si bien no es la solución, pero, bueno, también es un esfuerzo compartido. Creo que no podemos pretender que tampoco el Estado se haga cargo del 100% de todo, pero sí es una medida que va, creo que, en un sentido muy correcto. A mí, en particular, las medidas anunciadas en su momento solo para monotributistas A y B y para informales y demás me habían parecido absolutamente insuficientes. Era lo urgente, pero faltaba mucho más. Creo que esto es un paso grande en ese sentido. Y, bueno, sigue quedando, como te decía antes, un universo de responsables inscritos, monotributistas que sean mayores la categoría B, que, bueno, a lo mejor si tienen algún empleado esto les puede ayudar en eso, pero todavía queda la parte de qué va a vivir ese monotributista, ese responsable inscrito que no está vendiendo, que no está prestando su servicio. Y creo que, bueno, ese sector todavía falta porque en ese sector estamos una gran cantidad de personas. Profesionales, pequeños comerciantes, los que tienen oficios y que prestan sus servicios, gran cantidad de personas.